Este es la cumbia señores El oleaje y el pinto la apunaron y el dolor de una raza la creó El oleaje y el pinto la apunaron y el dolor de una raza la creó Bailemos bien esta cumbia, bailemos bien este sol La que canta la belleza de mi tierra y emociona con su danza el corazón La que canta la belleza de mi tierra y emociona con su danza el corazón Es como un ritual sagrado que ha nacido junto al mar El oleaje y el pinto la apunaron y el dolor de una raza la creó El oleaje y el pinto la apunaron y el dolor de una raza la creó ¡Gárrate loco! ¡Gárrate! ¡Gárrate! ¡Bomba! ¡Gárrate loco!